¡Blessed Bandit Music! Siempre que llega la noche la nena se quita el broche Ella lo que quiere es bellaquear Esa noche como el lunch si tu quieres en mi colche Esta noche vamos a loquear La nena es candalosa, es celosa De vez en cuando peligrosa Cada fiesto en ella lo goza Ella solo quiere una cosa Ella quiere que le den, 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 den Así que tu mami ven, 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 ven Que yo te quito el sostén, ten, 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 ten Una y otra y otra vez, bebe, bebe, bebe Quiere perrear y yo también, ma Mami vente, vamonos pa' atrás Que esta noche no se acabará Hoy solo quiero tomar tu mamá Ya llegó tu chacalón que te quita el pantalón Sabes que cuando yo llego es pa' prender el fiestón Mami, hoy esta es la ocasión de perrearte, ven, cabrón Hoy tú serás mi bebita y yo tremendo ni balón Siempre te traigo de lo más fino Yo ya me fui y ella ya se vino Yo voy muy lento y así le atino contigo, mami Yo sí me animo, hueles todita a Chanel Te vi con aquel, ese cabrón no llega para nada a mi nivel Yo sí ya rocé tu piel, sabes, todita y también Esta noche estás conmigo, vamos mami a pagar el cel La nena es escandalosa, es celosa De vez en cuando peligrosa Cada fiesto en ella lo goza Ella solo quiere una cosa Ella quiere que le den, 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 den Así que tú, mami, ven, 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 ven Que yo te quito el sostén, ten, 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 ten Una y otra y otra vez, ve, 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 ve Ella quiere que le den, 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 den Así que tú, mami, ven, 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 ven Que yo te quito el sostén, ten, 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 ten Llegamos al pariseo, te llevo de paseo, nena yo no me preseo Tu vato me mira feo, pero yo no le hago el feo, tus pensamientos yo leo Quieres irte pa' mi cama por todo mi palabreo, así que tú dale duro Te llevo pa' lo oscuro, mientras tomas un tabaco yo me estoy fumando un puro Puro, puro y no me apuro porque no llevamos prisa Tu piel se desliza, serio como Mona Lisa Dale duro, 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 eh, eh Dale duro, 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 eh La nena es escandalosa, es celosa, de vez en cuando peligrosa Cada fiesto en ella lo goza, ella solo quiere una cosa La nena es escandalosa, es celosa, de vez en cuando peligrosa Cada fiesto en ella lo goza, ella solo quiere una cosa Ella quiere que le den, 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 así que tú mami ven, 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 ven Que yo te quito el sostén, ten, 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 una y otra y otra vez, ve, 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 ves Ella quiere que les den, 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 so que tú mami ven, 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 venло Que yo te quito el sostén, ten, 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 otra y otra vez, ve, 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 ve Gracias por ver el video.